¡Arriba nomás! Solo quedé, solo quedé, recordando que la amé de corazón, de corazón ¡Como quisiera volar aquel amor, aquel amor! Hundirme en la soledad para olvidar, para olvidar ¡Se acaba mi alma! Trae tu sueño yo voy, con mi sufrir solo nomás Igualito que Tepín, podré cumplir, llorándola Largos caminos me iré, buscándola, buscándola Por los montes andaré, llamándola, llamándola Así hay cero nomás Recuerdos que me dejó, me quemarán, me quemarán Tu ausencia me hace penar, ahí hay de mí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad El amor no hay que fingir, hay que ser real, hay que ser real Grande tu sueño yo voy, con mi sufrir solo nomás Igualito que Tepín, podré cumplir, llorándola Así tiene que ser real, yo through your life